Devocional en audio 5 de junio. Amando este mundo. Marcos 10, 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Jesús amó al joven rico que vino a preguntarle acerca del camino al cielo. Él quería el amor de Dios, pero también amaba este mundo. Tenía una confianza vana en su propia justicia y al mismo tiempo un excesivo amor por el dinero. En lugar de renunciar a los deleites de esta vida, abandonó sus pretensiones hacia la vida por venir y se alejó entristecido. Jesús lo llamó a ser su discípulo y le dio la promesa de riquezas eternas y cumplía con su propuesta, pero se apresuró hacia una destrucción voluntaria. La juventud y belleza del joven, su fuerza y riquezas y todos sus adornos en muchas formas de piedad y brillantes virtudes externas, no podían obtener la vida eterna. Si una persona así de calificada y embellecida prefiere la tierra al cielo y ama las posesiones de este mundo por encima de los tesoros espirituales, permanece en un estado de condenación y muerte. La gracia no es una flor que crezca en el campo de la naturaleza y tampoco crece en el corazón del hombre. Es una semilla divina plantada en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Juan 1.13. El joven buscaba la vida eterna, pero no con toda su alma. No podía tomar su cruz y seguir a Cristo. Buscó por un tiempo el reino de Dios, pero cuando se encontró con el duro trabajo de negarse a sí mismo, no fue capaz de aventurarse por ese camino de espinos, sino que volvió la espalda y se alejó entristecido. Buscó la justificación y la paz con Dios, pero no de la forma correcta. Quiso establecer su propia justicia. Amaba bastante el cielo, pero amaba más la tierra. Escogió su porción y felicidad en este mundo, y perdió su alma. En juicio, Cristo descubrirá el amor secreto por el pecado. Sabia y fiel es el alma que no edifica su esperanza en el cielo sobre la arena. Una miserable cadena de oro aleja el alma de abrazar el Salvador y su cruz. Este joven fue casi un cristiano. Traducido de un texto por Isaac Watts. Que el Señor les bendiga.